Esta semana las memorables vienen oficializadas por Juan Pueblo, con una lluvia de frases impugnadas, grabadas, filtradas y algo pasadas, pasado de copas terminal del fin de semilla. Es que estuvo de manteles largos el fin de semana, qué mejor temporada para salir en un video que esta en la que se está jugando la gobernabilidad del país, pero el diputado reculó y pidió perdón. ¿Y si no lo hubieran grabado igual hubiera pedido perdón? No lo sé, Erick. ¿Pero y pidió perdón a la seño? No lo sé, Erick. O solo al poli. ¿Le pidió perdón al machismo estructural? ¿O será mejor que no hubiera pedido perdón? Mientras estamos en ese dilema, el registro de ciudadanos suspendió provisionalmente al movimiento semilla, justo antes de que la chaparrita y compañía oficializaran los resultados de la segunda vuelta electoral. Se las volvieron a hacer a los magistrados. Vuelven a poner nerviosa a la presidenta del TSE. Y otra vez ponen en tela de juicio la victoria electoral de semilla. Bueno, al menos se olvidaron del video de Sammy. Suspendida semilla revivió la verde, en papel porque sigue sin aparecer. La UNE encontró un acta con errores y pide la anulación de todo el proceso y que regresemos todo antes del Big Bang. Tal vez si así gana algo la doña. Lo bueno es que llegó la voz de la razón. El presidente Alejandro Yamatei calmó las aguas y llamó al proceso de transición. Queda oficializado el resultado de la segunda vuelta electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral y tengo la satisfacción de haber contribuido con todos los recursos del organismo ejecutivo puestos a disposición de las autoridades electorales para la organización de los comicios del pasado 20 de agosto. Pese de nuevo a los malos presagios, la jornada del voto transcurrió de forma pacífica, apenas con un par de incidentes aislados poco significativos. Ni había terminado Yamatei de fumar la pipa de la paz y ya el bullying estaba en el Congreso. Quien decreta providencia de urgencia y suspende provisionalmente la inscripción de la personería jurídica del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla. ¿Qué por qué no llega el tío Bernie al pleno? Y si llega, igual y no le dan la palabra. Un partido que está pidiendo la palabra. Es el partido que ganó las elecciones. Es el partido que tiene al presidente ahí. Y ustedes no le dan la palabra. Es que de una vez Shirley y la junta directiva desconocieron al bloque de Movimiento Semilla. ¿Y entonces el presidente electo? Allí Bernie y sus amigos solo paz y amor. Si sigue así Bernie será el presidente electo, que solo vive en la mente de los votantes porque la marita del Congreso lo sigue ignorando. ¿Y qué tal si Bernie convoca una protesta? Esa movida ya se la ganó Roberto Arzú. Hoy es cuando y yo seré el primero en poner el paso al frente este sábado a las 2 de la tarde. Y espero verlos a todos ahí. Al paso que vamos esperemos que Semilla salga ya del letargo legal y comience a liderar esto. Porque la gente ya está lista para decirle adiós a Consuelo. Que se vaya curruchiche. Hasta en caso presidencial están hartos del MP. ¿Qué qué? Presidencia dice que no es real. Que no son ellos. Que es inteligencia artificial. No lo sé Rick. El mismo fue sometido a diversas evaluaciones en el marco de posibles amenazas a la seguridad nacional. Puesto que estamos hablando de una presunta suplantación de identidad al utilizar la voz del mandatario. O tal vez es como aquella cortina de humo del dengue. Y a todo esto, ¿será que Doña Consuelo aguanta una semana más al frente del MP? Que no, Pantel Cúnico. Ella tiene a sus seguidores. Pura sangre joven en el Dark Side. Queridos amigos, estamos aquí guatemaltecos. Venimos a manifestarnos frente a la OEA como lo hemos hecho en otras oportunidades. Y si a usted le filtraron una conversación íntima, por favor no se enoje. Ya lo sabe, fue la gente de Gerona. Les saluda Ben Kei Chin.